Superacción lo dice todo, ¿no? Es acción todo el rato. Y Superacción al final se convierte en una familia. Superacción se trata de un espacio para jóvenes en riesgo de exclusión social. Pues mediante el deporte se les da herramientas para poder enfrentarse a lo que hay fuera. ¿Y tú te has sentido excluido de la sociedad alguna vez? Yo sí. Edu tiene un problema de TEDAC. Tú te lo pasas fatal cuando ves que tu hijo está pasándose tan mal. Y esa situación le lleva incluso a recibir bullying. A las víctimas del bullying tal, que hablen, que no se lo callen, porque necesitan ayuda. Cada vez que me dicen, tú no puedes, pues yo me entran más ganas de hacer esa cosa. En el caso de Aya, pues ella en el colegio, notas perfectas pero comportamiento malo. Pero lo importante son las notas, ¿no? Luego tenemos a Elías, que es su hermano. Siempre está el típico malote que todo el mundo lo acepta. Y pues tú también empiezas a meterte en tonterías. Ya sea a robar, ya sea a probar cosas nuevas, haz lo que sea. Bueno, Elías es un muy buen chaval con malas experiencias. Estoy todo el día tocándome los huevos, por decirlo así. Me sentía como, pues un jefe. Cuando empecemos a ir a Superacción, empezaron a cambiar las cosas. Este año también es un año especial porque con Lassar, con Lukman, con Pedro... Vamos a ir a la Titan Desert, que es un sitio donde... Se sufre. Pero en realidad no vamos nosotros. Va Superacción. Y Superacción somos todos. Vamos a hablar del caso de Lukman. DKV hizo la prueba de esfuerzo, corazón, tal, al parecer todo salió favorable. Pero la capacidad que tiene respiratoria está muy deteriorada. A los 12 años tuve un accidente. Me subí a un poste de la luz y me dio una descarga eléctrica de 22.000 voltios. 15 días en coma. Me quedé ingresado durante un año y medio en el hospital. Lassar, me han contado una historia de un día que ibas con una bici. ¿Qué te pasó con la policía? Ah, es verdad. Me he cogido la policía. ¿Te he cogido la policía? Sí. ¿Y qué te dijeron? Que me he desencontrado una bici. ¿Que dónde habías encontrado la bici? Sí. Es cierto que se producen muchos robos de bicicletas y desde la bicicleta. ¿Y tú la bici la traías del taller? Sí. ¿Te creyeron? No. ¿Qué pasa si parásemos a todos las personas que llevase en traje? ¿Y cómo te sentiste en el momento que la policía dudaba de ti? Es un trabajo, ¿sabes? Pues ya verás, cuando vayas con el pepino de la titán... La titán este año hay mucha arena. Las dunas las pasan todos. Lo que se trata es de que gastemos la menor energía para pasarlas y pasemos el máximo tiempo sobre la bici. Tengo guéagas en el culo. A veces no puedes sentarme y ya está. No le estoy dando pena a nadie. No le quiero dar pena a nadie por ser como soy. Si las personas me toman como ejemplo, me parece perfecto. Es fácil estigmatizar. Estigmatizar. Es fácil colgar una etiqueta. Correcto. Y es muy difícil quitar esa etiqueta. Muchas veces los problemas que tenemos son las etiquetas que se les ponen. Yo llevo toda la vida luchando contra las etiquetas, ¿no? Al final los prejuicios, pues a menudo te has de enfrentar. Y la pregunta es obligada. ¿Tú eres propietario de tus sueños? No sé si soy propietario de mis sueños actualmente. No sé.